¿Negro? No sabemos si es la persona que usted... Buenas tardes, hay un homicidio aquí en lo que es el conjunto habitacional Canoas. Hace unos minutos que acaba de ocurrir. Aquí ven ustedes la movilización de las policías. Está la policía municipal, también elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Están también socorristas de Cruz Roja. El área está acordonada en lo que es la entrada a los edificios número 9. Es prácticamente en la pura entrada de Canoas, donde está lo que en su momento fue una caseta de policía. Hay una persona sin vida aquí en el lugar. Reportaron disparos. Les voy a narrar un poco los hechos. Reportaron detonaciones de arma de fuego. Aquí ven ustedes desde esta perspectiva, desde este ángulo. En lo que es la movilización de las autoridades. Ya está incluso ahí la avena de la funeraria, como lo pueden apreciar ahí. Ya está la avena de la funeraria. Y es de los primeros edificios en la entrada, frente a lo que es este antiguo edificio en abandono. Aquí en la entrada de Canoas, frente a este edificio, está acordonado ahí al interior. Está un cordón. Ahí lo ven ustedes en el estacionamiento. Está la unidad de Cruz Roja. Están los socorristas. Y está este vehículo. Ahí está el vehículo ese que se ve en la imagen. Este Nissan Maxima. Está ese Nissan Maxima de color negro, con placas de Sonora. Ahí ven ustedes, ¿no? Luego reportaron detonaciones de arma de fuego y luego reportaron una persona lesionada. Por eso es que enviaron a la Cruz Roja y acudió a la policía, ¿no? Y el vehículo es Nissan color negro, como pueden ver. Tiene una puerta abierta. Tiene una puerta abierta y se puede apreciar el pie de una persona. Se ve un tenis de color negro y pantalón como de color gris. Eso es lo que se puede apreciar ahí en... Ahí lo ven ustedes, ¿no? Y el carro, pues, está dentro del área acordonada, ¿no? Ahí está. Es a la altura de uno de los edificios 9. Debe ser el 9C, porque está el primer edificio ahí al fondo, 9A. Enseguida el 9B, que vemos aquí enfrente. Y este supongo que debe ser el edificio 9C. Pues así la información de este hecho, pues, un homicidio. Reportaron que... El reporte fue de detonaciones de arma de fuego y que estaba en una persona herida, ¿no? Fue el primer llamado que tuvieron las autoridades, por eso acudieron aquí al lugar. Y al acudir, pues, encontraron a esta persona, pues, que ya estaba sin vida. Esa es la información que tenemos de momento para compartirles. Hay muchos vecinos que están aquí, pues, a la expectativa y pueden ver ustedes. Están ahí al fondo incluso los socorristas de Cruz Roja, ¿no? El vehículo es un Nissan Máxima, color negro, con placas mexicanas, vidrios oscuros. Ahí lo ven ustedes en la imagen. Bien, pues, así la información. Aquí está la ambulancia y elementos de la policía, pues, aquí en lo que es el perímetro, aquí en este lugar. Hasta ahí está la información que tenemos. Como pueden ver, apenas van a hacer el trabajo el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y posteriormente, pues, ya harían el levantamiento del cuerpo, ¿no? Probablemente aquí alguien de los vecinos lo identifique. Ahorita vamos a preguntar a ver si alguien de los vecinos tiene, pues, algún dato, la identidad sobre este caso, ¿no? Pues, así la información. Esto es aquí en Ogales, Sonora. Ahorita veía que sí, que preguntaban dónde, ¿no? Que sí, dónde era. Es aquí en Ogales, Sonora, donde se acaba de dar este, este hecho, pues, un homicidio. Ya más tarde que la autoridad de conocer un poco más de detalles, sobre todo, pues, la identidad de la persona, pues, se las estaríamos compartiendo, ¿no? Bien, pues, ahí está la información. Eso es lo que tengo de momento para compartirles, ¿no? Para quienes se van uniendo a la transmisión, así de forma rápida, breve. Es el homicidio de una persona que está al interior de este vehículo. Es en Nissan Máxima, de color negro. Es a la altura del edificio 9C, en el conjunto habitacional Canoas, aquí en Ogales, Sonora. Luego Cruz Roja, pues, para tratar de ayudar a la persona, pero ya estaba sin vida. Está acordonada ahí el área del estacionamiento. Como pueden ver, ahí está el cordón. Allá en la entrada hay otro cordón. A la altura de lo que fue una caseta de policía, también en su momento, ¿no? Y, pues, está resguardado aquí, he custodiado el perímetro. Así la información que tenemos hasta el momento. Ya los datos adicionales, otra información, otros datos que tenga, pues, se los estaría compartiendo en una publicación. Gracias, que sigan teniendo buenas tardes. Es en Ogales, Sonora, en el conjunto habitacional Canoas. Vi una pregunta y un comentario que sí dónde era, ¿no? Esa es la información de momento. Gracias, que tengan buen día.